El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, hoy como lo pueden ver estamos desde Expo Finca en Plaza Mayor, un cordial saludo a todos los que llegan hoy a nuestra granja. Moni, ¿qué más? ¿Qué pasó? Es que ya tuve anécdota con ese caballo que estaban viendo ahí. Ah, sí, cuente, cuente. Pues me vine con Florencia. Salud y cuente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Me vine con Florencia, por supuesto, a traerla, a disfrutar de todos los animales y cuando vio ese caballo me dijo, mamá, eso no es un caballo porque los caballos no tienen las patas peludas. Y yo aflojo, entonces, ¿qué animal es? Me dijo, no sé, no sé qué animal es, pero bueno, sirve también para explicarles que así como hay perros peludos y otros no, pues también hay caballos peludos y otros no, más que son un poco más escasos y aquí en Expo Finca están desde los caballos peludos, los no peludos y cualquier otra cantidad de animales como avestruces, patos, conejos, hámsters, marranos, mini pigs, mini horse, que son unos caballitos así, miniatura, la cosa más espectacular. Y bueno, esta es la invitación a que se vengan este fin de semana acá con los niños a disfrutar en Plaza Mayor de esto que es Expo Finca, para además que sea la oportunidad de vincular a los niños con ese campo que cada vez nos es más escaso. Vacas desde una tonelada, es uno de los animales absolutamente gigantes que vale la pena. Ahí están los mini horse, por ejemplo, el recorrido está muy agradable, hay actividades para los niños, hay una parte de granja en la que ellos pueden interactuar con los animales dándoles zanahoria, alimentándolos. Entonces, bueno, esa es nuestra invitación y hoy nos hemos venido para acá para compartir con muchos que ya han llegado desde muy temprano a estar con nosotros, a ver cómo se hace la televisión y por supuesto a disfrutar de todo lo que tiene Expo Finca para ofrecer, que además de animales, los productos derivados de ellos, que muchos, por no decir todos, son deliciosos, y bueno, siempre otras diversiones que hacen parte de estas ferias. Una delicia para comer, para ver y además para aprender. Dentro de las cosas que me llamaron la atención, Moni, también hay un modelo de una yegua y de una vaca donde se ven todos los órganos internos de estos animales, donde se puede simular un parto de una yegua, es una cosa muy educativa, muy didáctica, para que quienes puedan hacer este fin de semana este plan de venir a Expo Finca y vincularse un poco más al campo y a los animales, pues lo puedan hacer. Otra de las grandes atracciones que así lo pintó la feria es el caballo de Juan Luis. Si yo les digo Juan Luis, pues vayan a saber quién es Juan Luis, pero si les digo Maluma, pues se vienen todas las niñas fanáticas a conocer el caballo de Maluma, que es una cosa espectacular. Dirían ellas que parece al dueño, todo se parece al dueño. Tiene un criadero y explican cómo es la cosa con el salto, cuánto vale. Pues yo aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea de los caballos y por supuesto eso me ha servido para contarle a Flo de dónde vienen un montón de productos que habitualmente encuentran en el supermercado, pero que pues de dónde más allá, cuál es su trascendencia. Está muy rico y muy divertido. Por eso hoy aprovechamos este escenario de Expo Finca para plantear esa relación de los niños, el campo, la relación de los niños y los animales y muy especialmente el tema de las mascotas que a ellos y a nosotros nos generan como tantos sentimientos. Vamos a conectarnos justamente desde la emoción como nos gusta con un video muy especial. Es un corto que ha ganado muchísimos premios, que narra una historia cotidiana entre dos animales y que realmente deja enseñanzas muy bonitas como el desarrollo de la empatía y la solidaridad. Disfrútenlo y ya regresamos. Hermoso y emotivo video con el que abrimos paso a paso. Ahí se ve muy bien lo importante de las relaciones que podemos tener con los animales. Nuestra línea está abierta, 268-6033, se pueden comunicar con nosotros. Cuéntenos cómo ha sido su relación con los animales, si tienen mascotas también, si hay una relación especial con algún animal que haya tenido ustedes desde niños o sus hijos, pues compártanlo con nosotros. Esto de Expo Finca Money me hizo acordar de algo, porque es que hay un pabellón donde encuentran unos marranos, gallinas, todo tipo de animales de la granja. Y me hizo acordar de una canción que le dice, ¿Usted sabe que yo conquisté a mi esposa con una canción que tiene la colaboración en las voces de unos animales? ¿Cómo ha decidido? Esto de Expo Finca y los animales lo hizo acordar de su esposa. No, de una canción que le dije a mi esposa, que finalmente fue la mujer que me adoptó como su mascota. Ah, bueno. Sí, y que la voy a... Ya le dio la vuelta, ya le dio la vuelta. No, no, es que es así, ella me adoptó como su mascota, yo la voy a amar aunque se ponga como un hipopótamo, como le sacan conejos en las piernas, la baba de caracol ya no le sirvan las patas de gallina. Esta es una canción que si ustedes quieren, porque la relación no es solo entre padres e hijos, sino entre pareja, se la pueden dedicar a su esposa también. Música maestro, por favor. Esta canción tiene la colaboración en las voces de unos animales de Expo Finca Money. A ver, pues. Dice. Por si no te veo hoy, 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 quiero que sepas, tú has sido mi paz, y te amo mucho. Cuau, cuau, cuando no estoy contigo, me quiero morir. Miau, 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 ausencia en tu vida, en verdad sería un castigo. Quiquiriquiaca, si para vivir te necesito, mi guau, 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 guapa, consentida. Pío, 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 adiós, que te... Aferre a mi lado, porque aún no hay otra que a mí me haga decir roba, roba, mamita. Quiero cacao. ¡Tar, tar! ¡Eh, Ave María! Con razón, quedó la hipopatamita y al pie del marranito. Excelente canción, muy ilustrativa, todo que ver, absolutamente todo que ver con esta feria en la que hoy está, por allá está el relincho también. Venga, venga pa' acá, usted es muy famoso. Venga pa' acá, venga pa' acá, porque es que usted, mejor dicho, los niños lo persiguen. ¿Por qué? Thank you, Eddie, wey. Responda con el sonido de por qué los niños lo persiguen. ¿De paso fino? Sí. O huelengue. Es el caballo de Maluma. Es el caballo de Maluma. Él es relincho, vende obleas, muy reconocido, también están las obleas, la gastronomía que hace parte del campo y eso también lo pueden disfrutar acá, Leo. Así es, Moni. Por lo pronto, nos conectamos de una vez con nuestra vida real que ya están aquí en Paso a Paso. Tenemos hoy una vida real muy bonita, muy especial, tres mujeres que tienen una relación muy especial con los animales, especialmente con los caballos. Están a mi lado derecho, Ela Medina Jiménez. Ela, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Directora de la Escuela de Chalanería de Azdecillas y al otro lado está María Fernanda Escudero con su hija María José Betancourt de cuatro años. María Fernanda, María José, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerlas aquí, María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Oiga, ¿gozaron las tres con la canción? Sí, sí, se identificaron, se las pueden dedicar, es enamoradoras, ¿cierto? Como las mascotas. Muy bien, ellas están aquí con nosotros a manera de expertas y vida real porque hacen parte de la programación de Expo Finca. La Escuela de Chalanería Azdecillas está aquí presente, no solo, por supuesto, con un stand y toda su oferta, sino que hasta donde entiendo habrá muestras de chalanería. Sí, señora, mira, te cuento, los cinco días vamos a tener varias escuelas que son representativas de Antioquia haciendo su exhibición de chalanería, que es básicamente, la chalanería, la chalanería es el arte de montar caballos criollos colombianos, entonces cada día viene una escuela diferente, a nosotros nos toca mañana, es nuestro turno. ¿Criollo es qué? Porque uno tiende a pensar que el criollo es el táparo, pero no es el chalanería. No, ya les explico, dentro del caballo criollo colombiano hay tres tipos, está el que es el de trabajo de campo, que es el que le dicen muchas veces el táparo, el que se usa mucho en finca, está también el que es de paseo, el de cabalgata, y está el de exhibición, que es el caballo de paso. A lo mismo que los esposos, el de exhibición, el de paso y el táparo, lo mismo, ahí en la familia. Sí, usualmente el táparo, que no es el de mostrar, es el que le toca a uno mostrar de todos lados. Pero bueno, ¿cómo es la historia de ustedes? ¿Cómo llegaron a la chalanería? ¿Tú también lo practicas? ¿Solo la niña? ¿Cómo ha sido como un poco la historia familiar? Bueno, no, yo no lo practico, aunque sí me gusta montar, pero no, la niña, cuando estaba muy pequeña, el papá sí, toda la vida le han gustado los caballos y entonces decidimos meterla a clases. En la finca la montábamos cuando tenía dos años y ya después entonces inició las clases y la niña le gustó y es apasionadísima por los caballos, le encanta, ella es feliz. O sea, lleva dos años montando a caballos. Ella tiene cuatro. Tiene cuatro, lleva dos años montando a caballos y podríamos decir que ella de manera profesional, ella ya tiene una técnica para montar al caballo. Sí, señor, ella empezó en el programa de estimulación adecuada. Tenía en ese entonces dos años, normalmente la estimulación se hace de los seis años hasta los tres. Cuando cumplió esos tres años empezamos ya con el programa regular que es equitación básica. Ella empezó a mostrar ciertas habilidades, tanto físicas como cognitivas, para poderse presentar ante un público y mostrar exactamente lo que es el caballo crucio colombiano. Y ella representa de silla con el equipo de competencia en las diferentes válidas nacionales. Pero uno se monta en un caballo si el caballo, perdón la ignorancia, pero es para aclarar, si el caballo es el que camina, ¿qué le toca al jinete? El jinete le toca conducir, o sea, lo que realmente es una conexión muy bonita, porque ya deja de ser un caballo y deja de ser una niña para convertirse en un binomio. Dos seres en una sola tarea, ¿cierto? Entonces, es prácticamente ¿qué? ¿Por qué se hace tan bonito, sobre todo en la práctica, cuando es una niña tan pequeña? Porque uno normalmente diría, no es capaz, ¿cierto? Porque ves el caballo muy imponente, sobre su energía, su brío, brío es la energía, la disposición de trabajo que tiene, lo que muchas veces la gente compara con bravura, pero el caballo que es bravo a ese no se le monta, al brioso, que se cae. Ahí está María José, ¿cierto? Esa es ella. Sí, señora. Se ve una pulguita encima de semejante animal, Leo. Esa es una foto en competencia, una exhibición, porque ya la vemos con todo el traje, digamos, la indumentaria adecuada para hacerlo. Exacto, sí, señor. Aquí sí es en una clase, una clase normal, en sus entrenamientos. ¿Qué desarrolla esto en los niños? Confianza, autoconfianza, concentración, disciplina, los convierte en líderes positivos. Y todo lo que tiene que ver, sobre todo, ya cuando hablamos de una parte corporal, propriocepción, equilibrio, lateralidad. ¿Qué ha pasado en la experiencia personal de esta familia, María Fernanda, desde que, digamos, María José empezó a profesionalizar eso del gusto por montar a caballo? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, porque realmente cada que salimos a una válida, compartimos en familia. Entonces, es muy chévere porque tú ves los niños con sus familias, generalmente salimos cada dos meses a las válidas y es muy agradable. ¿Maria José tiene su propio caballo? Sí, María José tiene su propio caballo. María, ¿cómo se llama tu caballo, María José? La tiznada. La tiznada. ¿Y de qué color es? ¿Qué? ¿De qué color es tu caballo? Blanco. Es blanca. ¿Toda blanca o tiene manchas? ¿Qué? ¿Es toda blanquita o tiene manchitas? Tiene manchas. ¿Y es muy alta? ¿Y tú te montas sola o quién te ayuda? Nadie. Nadie. ¿Sola te trepas hasta allá? ¿Y cómo lo haces? ¿No te da miedo? ¿Y nunca te has caído? No. No, no todavía. Ya entendí porque es que aquí dice incrementa la elasticidad, agilidad y fuerza muscular. ¿Y para montarse? Y es capaz de montarse ella a semejante caballo. La elasticidad es enorme. ¿Qué habilidades personalmente has visto se han potenciado tal vez en María José con la práctica de la chalanería? Bueno, yo creo que es fundamental la disciplina. La disciplina porque tiene la constancia, además pues les desarrolla la inteligencia, esa conexión con los caballos es muy linda. ¿Cuántas veces a la semana asiste a la escuela? Dos veces a la semana. ¿Y esa práctica en qué consiste? Mira, normalmente siempre ¿cómo se empieza? Con un acercamiento. Ellos llegan, acarician el caballo, ayudan algunas veces a operar, a operar es sencillar. Y empezamos siempre con ellos caminando porque debe haber un acercamiento con él donde el caballo sienta que él está tranquilo. Una vez ya vemos que los niños están conectados en ese caminar empezamos con los ejercicios básicos. Impulsar, sacarle el andar al caballo. Y ya ahí cuando ella se conecta ya empezamos con la posición. Cuando ella tiene la posición empezamos a hacer los diferentes ejercicios, el ocho, la serpentina, la tabla. Y antes de hacerlo, porque como ella ya está en competencia, antes de prepararla para esto se empezaba con lo más básico, que primero tuviera ubicación espacial. Y ya una vez tuviera la ubicación espacial ya sabía hacer exactamente un círculo y todas las... ¿Qué duración tiene una clase, una práctica de ellos? Lo pregunto porque yo una vez monté a caballo una hora y estuve incapacitado mes y medio. En sí montado son 45 minutos. Porque los otros 15 minutos, 5 mientras llega hacia el acercamiento y los últimos 10 cuando se baja y desapera y lleva todo al sillero. Perfecto. Tenemos una llamada. María del Socorro está ahí en la línea. Recuerden, 268-6033. María del Socorro, abuela de tres, está ahí con nosotros. María del Socorro, bienvenida. ¿Cómo vas? María del Socorro, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, María del Socorro. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muchas gracias. Contentísima de ver el programa. Me encantó su canción. Qué bueno. Muchas gracias, María del Socorro. Me encantó esa canción tan bonita, tan expresiva. María del Socorro. Lo quiero felicitar por el programa. Mónica, me encanta. Todos los temas que ustedes dan son espectaculares. He aprendido mucho de ellos. He aprendido mucho con los programas de ustedes también. Tan linda, María del Socorro. Un abrazo enorme. María del Socorro, mascotas, ¿tienes mascotas? Sí. Sí, ¿qué tienes? ¿Perro, gato? María del Socorro. ¿Cómo? ¿Qué mascotas tienes? Te pregunta Leo. ¿Y perros, gatos? No la escucho, no la escucho bien. ¿Qué mascotas tienes? No, yo no tengo mascotas, yo soy madre comunitaria. Ah, bueno, un montón de mascotas hermosas. No me gustan los animales, pero tampoco los matraco, me encanta y admiro a la persona que le encantan los animales, las admiro. Eso está muy bien, una postura también muy respetable. Es que de madre comunitaria también, ¿qué hora le va a poner una atención a una mascota? Dios mío. Suficiente, ilustración. Muchas gracias, una feliz tarde y ahí tienes, si te animas a traer a tus muchachos acá a la feria que está muy rica y hay mucha actividad. ¿Cuándo vamos a ver las muestras de chalanería? Porque eso debe ser una hermosura, ver a estos niños ahí montados, exhibiendo, digamos, todo un arte que trasciende más allá del montar a caballo. Sí, mira, hoy a las 7 de la noche vamos a tener la intervención de una escuela. mañana vamos a estar con más de silla de 12 y 30 a 1 y 30. Día domingo y día lunes también vamos a estar de 12 y 30 a 1 y 30 con otras escuelas representativas de Antioquia. ¿Maria José va a estar? Sí, claro. ¿Cuándo vas a montar, María? Mañana. Mañana te vamos a poder ver. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de montar a caballo? Sí, señora. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas? Saltar, galopar, trotar, hacer el 8, ¿qué te gusta? Galopar. Galopar. ¿Y andas muy rápido? Controladita, controladita. Una pregunta, si alguno de nuestros televidentes está interesado en que su hijo empiece esta práctica de la chalanería, primero hay que comprar el caballo, puede empezar uno en un caballito de palo mientras tanto, puede ir a la clase y le prestan uno mientras consigue el caballo, no es necesario tenerlo, ¿cómo funciona? Mira, no necesariamente, eso es, digamos que de alguna manera como que por el porqué las personas se han alejado tanto de la práctica, ¿por qué asumen que en la práctica la chalanería tienen que tener caballo propio? Si es para competencia es primordial que lo tenga, que sea propio, pero para aprender es simplemente ir y disfrutar de los caballos que se tienen en la escuela, ¿cierto? Nosotros dentro del curso que damos incluimos el caballo, las instalaciones, el acompañamiento del instructor y todo el atalaje del caballo y el casco, obviamente. Ya más adelante si el niño se anima o la familia ya acceden a comprar su propio caballo. No hay que tener sino casco, rodilleras, coderas, no. Y ganas de aprender. Casco y ganas. ¿Desde qué edades inician? Desde los seis meses. Desde los seis meses empieza el programa de estimulación. Primero aprenden a montar a caballo que a gatear prácticamente. A los seis meses hay muchas escuelas que lo implementan desde los seis meses. En la CESI ya iniciamos desde los nueve. Cuando ya el niño está aprendiendo a levantarse, cuando ya se sostiene pues ya está sentadito y sostiene bien, tiene buen tono en la espalda. Y va ese programa con nosotros desde los nueve meses hasta los tres años. Y en los tres años en adelante ya empieza toda la parte de quitación básica. ¿Qué tan excedente físicamente es esto? Porque pensamos también muchos equivocadamente que como el caballo es el que hace el esfuerzo pues entonces los niños les promovemos como algo sedentario. Y no es así. Mira, lo que pasa es que ya es ya es como ir muy en contra de los animalistas. Ellos siempre van a tener su contra contra el tema. Perdón la redundancia. Es que nosotros enseñamos propiamente cómo debo ir sobre el caballo para no agredirlo y que no se sienta maltratado. Entonces hay una posición adecuada. Y sobre todo en lo que involucra el manejo de riendas como me conecto realmente es a través de la rienda y su boca se enseñan se enseñan los diferentes estímulos que se le dan para que el caballo no se sienta maltratado. Pero me refiero a los niños físicamente que tanto se exigen. O sea, representa una actividad física para ellos de gasto de energía, de esfuerzo físico, de capacidad, no sé, pulmonar, de su corazón y demás. Sí, mira, se desarrolla, por ejemplo, que la parte motora, la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿cierto? Que empiezan a controlar, a controlar cada parte de su cuerpo lo que tiene que ver con el tono de la espalda, propriocepción que llamamos, ¿cierto? Y como todo el tiempo está sobre el caballo los impulsos rítmicos de él van directamente sobre tu médula, o sea, ¿cierto? Que se va directamente a toda la parte cerebral. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, los niños que son muy pequeños les ayuda sobre la marcha pedestre. A caminar bien sobre la tierra y a ganar sobre todo mucha lateralidad y mucho equilibrio. ¿Se hacen trabajos especiales con alguna población con condiciones, trastornos, dificultades de aprendizaje, niños con síndrome de Down, etcétera? Exacto, sí. Ya, cuando son, digamos, algo muy médico se necesita de profesionales de la salud. Pero cuando son cognitivos nosotros a través de la parte pedagógica sí podemos atender casos como cuáles. hiperactividad, también está déficit de atención, síndrome de Down, pero en unos casos, digamos, muy leves, porque ya, cuando se va a hacer con otros, digamos, diagnósticos, tienen que llegar con prescripción médica, donde nos digan que sí se puede hacer la práctica. Los caballos de los niños que van a estar participando los pueden ver acá, ¿qué especificaciones tienen los caballos? Empecemos por el de María José, ¿qué caballo es? Cuéntanos un poco. La yegua de María José es una yegua trochadora. Los caballos turistas colombianos tienen una manera, digamos, una manera, digamos, particular de desplazarse. No sé si de pronto han visto que hay una tabla, se llama pista de resonancia, ahí se escuchan. Entonces, la trocha suena tras, 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 En la niña, lo que realmente tiene que hacer el caballo no es que es trochador y te montas y trocha, ella tiene que lograr esa habilidad en la yegua. ¿Cómo la desarrolla? A través de sus manitos. Algo que ya vamos a conseguir. Lo mismo pasa con el galope, que ella decía, ahora que es lo que más le gusta, o esos trochadores no galopan, o no deben galopar porque se les daña el paso, escuchaba uno, ¿cómo ves? Exacto. La yegua de María José solamente trocha. Trocha. Porque ya cuando ella galopa, lo hace sobre un caballo que trota y galopa. Pero hay algo muy bonito y es que cualquier caballo en el mundo, cualquier raza, en su hábitat natural, camina, trota, galopa y corre. Ya cuando entramos al tema del caballo crillo colombiano de paso, ya cada uno teniendo su andar característico, los jinetes y las amazonas deben hacer que el caballo lo haga sobre la pista. Se han especializado en eso. cosas que aprender y eso se hace mucho más fácil, por supuesto, no necesariamente tienen que estar aspirando a que sus hijos sean chalaneritos, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Chalaneres. Chalanes. Jinetes de amazonas. Sino que a través de ello despierten un montón de conocimientos que les serán sin duda útiles para la vida y que conecten, por supuesto, con esa energía animal que transmiten estos, ¿cómo se dice? ¿equinos? Ejemplares. 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 Ok. Pues aquí están todos a ustedes, muchísimas gracias por la experiencia María José, mucha suerte, te veremos este fin de semana en acción sobre tu yegua y nada, gracias por contarnos un poco de qué se trata, ofrecernos, pues por supuesto, digamos toda la oferta que tienen durante esta Expo Finca 2019 en cuestiones de chalanería. Don Leo. A mí que me patea un caballo de adres, con Leo le digo todo. Nos vamos a ir a un corte, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos ya, en paso a paso, ya volvemos después de esta pausa. Aquí está un video, no se lo pierdan y volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso hoy desde Expo Finca 2019 en Plaza Mayor. Ya veían ustedes cómo hay animales de todo tipo aquí de la granja, hay caballos, ya hablamos de los caballos. Me gusta mucho la experiencia de venir con los hijos acá porque recuerda uno también, Moni, que uno como papá también desarrolla un mayor instinto animal con los hijos. Y le voy a decir por qué, vean, nosotros estudiamos como ratones de biblioteca después de que tenemos hijos. camellamos como hormiguitas, parecemos búhos en la noche, ya no dormimos, nos volvemos más gallinas, cometemos más burradas, pero aprendemos a resolver cualquier gallo. ¿Sí o qué? Vivimos más moscas, pero aprovechamos cualquier palomita para descansar y nos metemos en cualquier culebra por darles todo, así los dejemos arreglar a los marranos. ¿Por qué? Porque aunque se vuelvan unas águilas, para nosotros siempre van a ser unos pollitos. Así tal cual, ni más ni menos. Yo estuve hoy recorriendo esta feria con Flo. Flo, ven, cuéntale a la gente qué fue lo que más te gustó. Los caballos. ¿Y qué caballos viste? ¿Cuáles había? ¿De qué colores? ¿Grandes, pequeños, con trenzas, sin trenzas? Cuéntanos. No, mamá. ¿No? Las dos. Las dos. A mí me gustó mucho los mini horse. A mí también. ¿Cómo son los mini horse? No, lo decimos entre las dos. Entre las dos. Bueno, dale. A mí me gustaron los mini horse. ¿Y cómo son los mini horse? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. Mira, como ese que estamos viendo ahí. Claro. ¿Y tú le quieres pedir uno a quién? Al niño Jesús. Virgen Santa. No valen. Si quiere está aquí. Si quiere está aquí. Ahí está el peludo que también lo viste, ¿cierto? Claro. Y tú decías que eso no era un caballo porque tenía las patas peludas. Mira esas trenzas. Tan bonitas. ¿Viene a Coveñas o qué? Pues sí, Florencia estaba encantada con los caballos. Aprendimos un montón. Por allá tuvo la oportunidad de montarse en uno de esos gigantes, ¿cierto? ¿De qué color era? Blanco. Era un caballo blanco hermoso que estaba peinado ¿cómo? Con trenza. Ah, y entonces después yo vine y le dije a la maquilladora que me hiciera una trenza como de los caballos ¿y tú qué dijiste? Quiero que una trenza de personas. Que iba a parecer un caballo. Esto es todo un mundo para ellos y para nosotros disfrutárnoslo con ellos pues vale la pena venir y disfrutar estos tres días que nos quedan de feria. Pueden venir, la entrada vale 20 mil pesos por persona. Los menores de cuatro años no pagan tampoco aquellos que midan menos de 1,30. Es decir, cuatro años o los que midan menos de un metro 30 no pagan la entrada. Ponis y cachorritos no pagan. Bueno, ni los mini horse ni los mini pigs ni los mini babies ni ninguno de ellos. Así que aprovechen el plan. Hoy quisimos enfocar este programa a esa relación bonita e importante que debe existir entre los niños espérame un segundo y los animales y aquí está la experta en Paso a Paso. Está con nosotros Natalia Mejía Restrepo. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Natalia es médica veterinaria y magíster en etología. Etología, ¿qué es etología? Empecemos por ahí Natalia para conocer un poco. Bueno, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de todos los animales y en particular mi especialización que es la etología clínica es la que pretende solucionar todos los problemas que hay de conducta. En mi caso de perros y de gatos pero en realidad se puede en cualquier especie. es como el psicólogo o el psiquiatra de los animales. Exactamente. La necesito de los perros y la necesito urgentemente. Tengo un par de consultas yo con dos. Tiene que llevar a Cuca al psicólogo y a Rudolf al psiquiatra. También. O sea, me sirve para los dos. Antes de empezar a desarrollar el tema Leo, vámonos a la línea porque hay llamadas de nuestros televidentes hoy aquí a Expo Finca. María está con nosotros abuela de Juan Pablo. Bienvenida a nuestro paso a paso. María, ¿cómo vas? Te escuchamos. Aló. Aló, María. Bienvenida. Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien. Un saludo para Mónica y para la bebé que ya está muy grande. Hermosa, ¿cierto? Sí, está muy bonita. Bebé, ya no tengo bebé. Se creció. Sí, yo hace días me voy por allá pero yo soy barática de Telemedellín. Eso, María. María, ¿alguna pregunta en particular con el tema de hoy? No, todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por reportar sintonía. Hoy emitimos desde Expo Finca la programación de Telemedellín estará aquí durante toda la tarde así que los invitamos también para que vengan y hagan parte. Volviendo al tema de la etología, quien la estudia es un etólogo. Sí, quien la estudia es un veterinario. En realidad la etología clínica como tal puede estudiarla el veterinario, el biólogo o el psicólogo. Súper. Pensando en eso, Natalia, pues vamos de una de nuestro tema. ¿Por qué es importante que los niños se relacionen con animales, que tengan mascotas en su entorno también? Bueno, en realidad yo creo que eso es de lo que más están desarrollando estudios en estos momentos porque cada vez encontramos mayores asociaciones positivas entre la relación entre un niño o una persona y un animal. En el caso específico de los niños, los perros en particular aumentan la autoconfianza. La autoconfianza que es su capacidad de poder enfrentarse al medio, de enfrentar los retos, de sentirse más seguros en diversos ambientes. Además de eso, un animal pues enseña límites, entonces los niños crecen conociendo que hay límites para relacionarse con otros. Desde esa perspectiva de etólogo, ¿cuál es la edad indicada para empezar a relacionar animales con niños? Porque veíamos en el video con el que nos fuimos al corte unos perros grandísimos con unos bebecitos muy tiernos, pero a muchos papás les dará eso pánico también o preocupación. En realidad, casi que desde el vientre tú empiezas a ver los beneficios y las ventajas de que convivan con animales. En quien nos tenemos que enfocar más en realidad es en el animal, en nuestro perro o en nuestro gato al momento de la llegada de un bebé. Porque los que más sufren o los que más sienten el cambio son ellos y en ocasiones las personas casi que les toca decidir entre el niño o el animal cuando no debería ser así y precisamente eso es de lo que nos encargamos los etólogos. Esa relación que se entabla entre una mascota y un bebé recién llegado es casi igual a la que sucede o ocurre cuando llega un segundo bebé. ¿Cierto? Sí. Aparecen los celos, los llamados de atención, los comportamientos atípicos, el retroceso en los hitos del desarrollo. le pasa tanto a los perros como a los niños. Sí, es impresionante y por eso lo más clave diría yo en la etología y en la conducta es poder prevenir esos problemas. O sea, no esperar a que ya nació mi bebé, ya tengo el hijo, ¿qué voy a hacer con mi perro, qué voy a hacer con mi gato? No, sino anticiparme, incluso si yo planeo tener hijos en dos años, anticiparnos porque de esa manera en estos momentos hablamos de que las familias están siendo familias multiespecie, el animal de compañía no es simplemente la mascota que tiende a ser muy relacionada con un objeto, sino que en realidad es un miembro más, entonces sufren al igual como si fuera la llegada de otro... Y cuando se dan esos retrocesos, ¿qué hace uno si el perro empieza a hacer pataleta y el hijo a ladrar? ¿A dónde lo lleva? Un coro, un coro. donde el etólogo. Ahí, donde el etólogo. ¿Y a quién lleva el bebé? No, justo en esos momentos, de hecho, las consultas es para toda la familia, eso es algo súper vital, que es el papá, la mamá, el bebé, pues no tanto, pero los perros, porque finalmente el tratamiento es para todos. Natalia, tú eres experta en perros y en gatos. Sí. Uno podría decir que alguno de los dos beneficia más al bebé en cuanto a la relación, si están muy pequeñitos o ambas mascotas... No, en realidad ambas tienen muchos beneficios. Se podría decir que de los que más se está estudiando los beneficios es con los perros. A nivel global es el animal de compañía más común por encima de los gatos, pero en realidad depende mucho del tipo de personalidad de cada persona o de cada niño. Si va a tener más empatía con un perro o más con un gato, dependerá mucho. Ok, y en este contexto de Expo Finca, cuando uno se traslada y realmente se sorprende de la cantidad de animales que hay acá, pues hasta vestruces, yo estaba sorprendida. Uno como que cae en la cuenta de que si bien los papás nos hemos enfocado mucho en establecer una relación estrecha con las mascotas, básicamente perros y gatos, en preocuparnos por esto de la llegada, en su comportamiento, de anticiparnos que el uno no le haga daño al otro ni viceversa, se nos olvida que la fauna es mucho más extensa, que los componentes son casi que infinitos y dejamos de enseñarle o de cultivarle a los niños el amor por los animales en general más allá de las mascotas. ¿Esto tiene alguna implicación? ¿Deberíamos los padres hacer un poco más de conciencia? Porque cada animal cumple un papel fundamental dentro de la cadena alimenticia. Total, y dentro del equilibrio, es que ni siquiera nos enfocamos solamente en hablar de animales, pienso yo, sino que mi postura siempre ha sido muy relacionada, enseñémosle una relación bonita con la tierra. Si empezamos a tener una relación bonita y conscientes de que son muy chiquiticos con la tierra, casi que viene por añadidura que ya tengan una relación bonita y de respeto con los otros animales. El tema de beneficios para los niños con los animales no solamente es de perros y de gatos, que casi siempre uno piensa como las mascotas son las que van a ayudar, en realidad es mucho de los otros animales, de los ambientes como tal, ecológicos, entonces a nivel cognitivo y sensorial beneficia un montón que se puedan relacionar con otros tipos de animales. Sobre todo porque como decía Moni, cuando anunciamos este programa habrá niños que piensen que la leche nace en el supermercado y sale de una bolsa y no tienen esa conciencia de todos los productos que vienen a partir de los animales. Sí, yo creo que en realidad es demasiado importante porque es como les decía, es la conexión con la tierra y desde ahí parten todas las buenas relaciones no solo con animales sino con humanos también. Es que si las marcas fueran inteligentes tendrían el animal de donde proviene su producto o por lo menos la materia prima principal como exhibición a la entrada de un supermercado para que ellos tuvieran contacto y le aseguro que siempre nos harían comprar la misma mantequilla, la misma leche, el mismo quesito porque cuando uno ve lo que hay en el fondo valora muchísimo más el producto. Ellos mismos valorarían, cuidarían, protegerían lo que se come en la casa que a veces es como si no hubieran mañana y lo derrochan y si hay les da igual si hay y si no hay porque lo dan por hecho y es también parte de la falta de conciencia. Y aún así yo el cambio que noto como de conciencia a nivel general es que los niños son cada vez más conscientes, más respetuosos, más preocupados por los animales, es algo bonito. Muy bien, seguimos aquí en Expo Finca, estamos ahora conversando con una etóloga sobre la importante relación y todo aquello que pueden aportarles los niños a los animales y los animales a los niños, ese es nuestro gran interés, vamos a hacer una pausa con otro de esos videos hermosos que tienen que ver con las mascotas y nosotros ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso Volvemos a nuestro Paso a Paso hoy desde Expo Finca 2019. Ahí estábamos aprendiendo cómo se debe bañar un bebé. Es que ese es otro tema, de servir a un igual aprender a bañar a su bebé para después bañar al bebé, las mascotas a su mascota. ¿A usted cómo le va con eso? ¿Usted que tiene cuatro para bañar? Ay, no, cállate. Muy bien, seguimos aquí conversando con nuestra etóloga que ya aprendimos, son quienes estudian el comportamiento de los perros y a mí me causa una curiosidad en variadas oportunidades, ha sido tema de Paso a Paso estos trastornos que con el avance de la ciencia hoy se diagnostican más específicamente y logran volver al ser humano tal vez un poco más empático entendiendo una condición diferente en los niños y tratarlos como se merecen ser tratados sin ser discriminados. Dentro de este tipo de trastornos se utilizan mucho las terapias con los animales, le preguntaba yo también ahora a las de la escuela de chalanería por terapias con niños con síndrome de Down, con déficit de atención y otro tipo de trastornos ya bastante comunes. ¿qué es lo que hace que funcione esta relación entre ambos para que los niños logren superar o al menos aprender a manejar ese diagnóstico o ese trastorno? Bueno, en realidad los cambios a nivel fisiológico son muchos. Con el simple contacto con un animal, con que tú toques un animal o lo acaricies ya con eso dentro de tu cuerpo y dentro del cuerpo del niño empieza una cascada de hormonas de neurotransmisores que generan bienestar y producen placer. Entonces, para un organismo que está enfermo o que tiene algún tipo de alteración el simple hecho de que ya tenga esa liberación tan positiva de endorfinas pues nos ayuda a mejorar el ambiente para la condición. Eso como primer punto. Lo segundo es lo que mencionaba al principio de que aumenta mucho la autoconfianza. Entonces, la percepción y la interacción del niño con el ambiente aumenta porque ya se siente mucho más confiado solo con el hecho de estar con el animal. Tampoco se siente juzgado ni frente a un adulto o a un ser humano prevenido por la condición. Para los animales es un niño más. Sí, porque el animal siempre está ahí incondicionalmente. A propósito de incondicionalidad he oído mucho sobre una teoría que por ejemplo los perros los gatos no sé qué tanto pero sobre todo lo he escuchado con los perros a veces absorben las enfermedades del ser humano haciendo como honor a esa frase literalmente dan la vida por ellos es el mejor amigo del hombre da la vida por él y terminan enfermos absorbiendo tal vez las malas energías que uno tiene encima los problemas las preocupaciones los dolores lumbares musculares qué sé yo termina el perro con ellos ¿eso es cierto? ¿tiene fundamentación? Pues mira es un tema del que no hay en realidad estudios científicos al respecto sin embargo en el día a día en la práctica veterinaria es algo que por lo menos yo veo siempre entonces vemos animales que están con cierta condición en la columna cuando les explico qué es lo que pasa o les hacemos tratamiento para eso justo la persona que vive con ellos es eso ¿cómo así? yo también tengo eso en la columna o sea cosas muy locas que uno nos explica por qué pasan y si nos vamos a la parte más espiritual al papel más espiritual de los animales sí se dice que su misión con la especie humana es ayudarnos a cargar enfermedades con filtro y los gatos a transmutar energías que son más densas incluyendo esas malas energías que dices incluyendo radiaciones electromagnéticas entonces cada uno tiene como una misión muy guardiana con el ser humano y es algo que sí se ve y si lo ponemos en términos de niños pues genial no pero yo no puedo desaprovechar que está una etóloga aquí para hacerle una pregunta existencial que ha marcado mi relación con los animales me imagino esas preguntas no ¿por qué? ¿por qué Natalia? yo crecí con la creencia de que un perro si uno se queda quieto no lo muerde y tengo dos cicatrices en los pies eso es verdad eso es totalmente verdad esto es muy temor a la show en realidad es totalmente verdad porque digamos que la primera recomendación y ya que estamos hablando de niños es súper importante enseñarle a los niños cómo actuar y cómo relacionarse con los perros y con los gatos en el caso de animales de casa es muy importante que siempre se queden quietos si hay un animal o un perro que te está mirando y te está poniendo ya toda esa postura de te voy a morder pues es súper importante tú quedarte totalmente quieto porque de esa manera no eres una amenaza para el perro no le muestre miedo no le muestre miedo exacto no le muestre miedo o tampoco trate de tocarlo entonces mientras tú más quieto te quedes mientras no se debe hacer contacto visual no se debe tratar de tocarlo o acalmarlo porque de esa manera si el animal está asustado o si quiere reaccionar frente a ti cualquier cosa que tú hagas va a ser el detonante para que te ataque entonces siempre si hay un animal que está tenso que está estresado que está mirando como raro o que incluso está gruñendo la recomendación es que se come una estatua no lo mire a los ojos no lo toque nada perfecto tip de supervivencia y algo muy importante con los niños que lo veo mucho cuando hay casas en consulta los niños no deben correr es típico que se asustan y salen corriendo y eso despierta una cosa en los perros de persecución pero que es muy instintiva entonces enseñarle mucho a los niños que no corran si están asustados y que no griten perfecto vamos a ir a la línea porque está con nosotros Daniela mamá en espera Daniela bienvenida ¿cómo estás? mientras entra visita al sed aquí un desfile saludamos a Daniela con un desfile acá en el sed aquí cualquier cosa puede pasar qué belleza Daniela ¿cómo vas? se escucha más bien poquito les voy a hacer la pregunta adelante que tengo a Dulce Dulce es una cocker de cinco años que está con nosotros hace desde que tenía dos meses y pues él es el centro de la casa todo gira en torno a ella todo el día se foda con ella a todas partes vamos con ella de hecho duerme hasta con nosotros entonces en vista pues de que estamos en la espera del bebé queremos saber cómo podemos irla adaptando o cómo podemos ir mostrándole a ella que va a haber un cambio y que pues va a llegar alguien nuevo y no queremos que sienta un rechazo sino que sienta que es como alguien que más bien va a llegar a quererla a protegerla con el que puede compartir y no que le quito el espacio entonces ¿qué puede hacer en las actividades diarias durante el embarazo para que ella vaya sintiendo ese cambio? Daniela qué buen caso sí qué buena pregunta para cerrar además porque se nos acabó el tiempo bueno entonces cada caso es único cada animal es único entonces digamos que hay algunas recomendaciones generales pero siempre debería hacerse una consulta médica etológica para dar recomendaciones más adecuadas sin embargo como regla general entonces lo primero es que todos los cambios que vayan a suceder alrededor de la llegada del bebé sucedan desde antes de que llegue el bebé porque normalmente esperamos a que todo se dé cuando llega ese ser humano anticipar exacto anticipar entonces que la pieza esté organizada desde antes que el coche lo muevan así no haya bebé en ese coche ¿se vale ponerle por ejemplo una almohadita con el perfume o la loción que le compraron ya al bebé para que sea acostumbrándose absolutamente todo lo que vaya a existir a partir de la llegada del bebé debe llegar desde antes de que llegue el bebé de esa manera no va a ser tanto cambio y va a ser más fácil de tolerar lo segundo es que todos esos pequeños cambios sean adaptados y asociados positivamente entonces si voy a poner el coche si voy a poner los teteros o un juguete raro o algo en el piso que siempre esté asociado con cosas positivas como premiesitos como caricias que no sea como uy que es eso tan raro sino que sea algo chévere que no la vayan a poner a dormir en la cuna del bebé porque después ya no la va a dejar acusar exacto esa es otra cosa yo que estoy dispuesta a hacer desde digamos que cuáles van a ser los cambios de vida que yo va a tener luego de que nazca mi bebé y empezarlos a hacer desde antes por ejemplo es normal que luego de que nazca el bebé ya no haya tanto tiempo para dedicarle al perro y por eso aunque no haya nacido todavía mi bebé yo debería empezar a ajustar desde ya mis rutinas mis actividades mis cosas porque es que queremos y necesitamos que todo este cambio que va a haber no lo relaciones con la llegada de ese ser humano mejor dicho que el último cambio que haya sea el ser humano exacto que no le eche la culpa al bebé para que haya y ya luego de que nazca algo muy importante es que todo lo positivo y lo bueno y lo agradable para ese perro o para ese gato debe suceder alrededor del bebé si está el bebé me pasa todo lo mejor es cuando más me miman cuando más me juegan cuando más bien me tratan y si no está el bebé no me pasan tantas cosas positivas que casi siempre es al contrario casi siempre está el bebé el perro se va para afuera ya no lo miramos no le paramos vol y ya sin el bebé ahí sí le dedicamos disciplina positiva para mascotas disciplina positiva para mascotas Natalia muchísimas gracias que chévere esta conversada en el marco de Expo Finca en un ambiente así súper de campo de animales de etología de veterinarios de todas las ciencias que tienen que ver con los animales para que traigan a los niños este fin de semana recuerden que la programación de Telemedellín sigue de largo aquí en Expo Finca nosotros pues por ahora nos despedimos es puente disfrútense aprovechen y vénganse para acá y que descansen chao chao nos vemos el martes nos vemos